Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Juan Carlos Balbaz. El día de hoy, viernes 26 de abril de 2024, te voy a compartir esta información que tiene que ver con la guía auxiliar para la planeación didáctica de telesecundaria. Esta que te muestro es de primer grado, esta es de segundo grado y esta es la de tercer grado. Te voy a compartir la de los tres grados para que la puedas tener e incorporarla y modificarla como lo decidas. Te la voy a compartir en PDF y también en un formato de Word que es editable 100%. Recuerda que la vas a poder descargar desde la descripción del video de YouTube. Pero antes de comenzar con esta información, te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Balbazacademic y en todas mis redes sociales como Balbazacademic. También te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube. Ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbaz. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar con esta información que tiene que ver con la planeación trimestral. Esta planeación del tercer trimestre de primero, segundo y tercer grado de telesecundaria. Bien, vamos a revisar la presentación de esta guía auxiliar para la planeación del tercer trimestre de primer grado de telesecundaria. Y establece lo siguiente. El servicio de telesecundarias, de acuerdo con el modelo pedagógico y organización docente con el que se desarrolla cotidianamente, requiere de apoyos que permitan cristalizar el diseño instruccional que le caracteriza. Para ello, la Dirección General de Materiales Educativos emitió, a la par de lo establecido en el Acuerdo 080823, por el que se establecen los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, programas sintéticos de la fase 2 a la 6, una dosificación de contenidos que contempla los siguientes elementos. Primero, contenido integrado. Este nace de la articulación de dos o más contenidos establecidos en el programa sintético de la fase 6. Subcontenidos. Retoma y articula los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los contenidos que conforman el contenido integrado. Intenciones didácticas. Son el planteamiento de los contenidos y saberes por enseñar y aprender con un orden didáctico y un producto específico. Cabe aclarar que en telesecundarias existen dos tipos de proyectos educativos, los cuales son proyectos de integración comunitaria, incluyen los proyectos de aula, escolar y comunitario, con un continuo integrador y no como acciones aisladas para su desarrollo. Se aplicará lo aprendido en los parciales de aula y proyectos académicos para atender problemáticas comunes en donde participa el estudiantado, los maestros, directivos, las familias del estudiantado y miembros de la comunidad en general, dependiendo del tipo de proyecto que se trabaje. Y el segundo son proyectos académicos. Pretenden que el estudiante adquiera conocimientos y aprenda formas de enfrentar situaciones problemáticas. Se integran en proyectos parciales de aula y proyecto académico. Bien, continuando con la presentación, dice lo siguiente. Por ello, el equipo de telesecundarias generó esta guía auxiliar para la planeación didáctica en primer grado de telesecundaria que permite apoyar al docente. En, primero, reconocer la intención didáctica del contenido integrado que da origen al proyecto parcial de aula. Segundo, planear la cantidad de periodos lectivos y los materiales a utilizar durante el proyecto parcial de aula en el momento 2. Tercero, reconocer las intenciones didácticas de cada uno de los proyectos académicos. Cuarto, la identificación de la correlación existente entre los distintos proyectos académicos y los libros de texto publicados de manera digital en el portal de Conalitech y de Telesecundaria. Quinto, reconocer los productos finales y parciales de los proyectos académicos. Sexto, sugerencias para atender el enfoque formativo de la evaluación. Y, finalmente, derivado de que el programa analítico escolar es un documento vivo que habrá de estarse actualizando conforme el docente haga sus intervenciones en el aula, el formato contempla una serie de datos que permitan, si así lo decide el docente, sistematizar la planeación de los proyectos parciales de aula y académicos para su posterior incorporación al mismo. Ok, entonces, dice, a continuación se presenta la propuesta de la guía auxiliar para la planeación didáctica para que él o la docente determine los elementos que considere importantes para elaborar su planeación didáctica. Ok, bien, recuerda que esta es una construcción de la Subdirección Técnico Académico de Telesecundarias de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México. Ok, bien, el formato contempla el campo formativo, dice, este encontrarás el nombre del campo formativo. Ok, luego las disciplinas que integran este campo formativo, si es el caso de lenguajes, si es el caso de saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, también del humano y lo comunitario. Ok, vamos a continuar. Bien, aquí para que coloques el nombre de tu escuela, la CST, el nombre del docente, el ciclo escolar, ok, el trimestre, que en este caso es el tercero, ya está aquí, el grado, en este caso del que te muestro es el primer grado, pero te reitero, te voy a dejar este de segundo grado, también este de tercer grado, y no solamente te los voy a dejar en PDF, también recuerda ir al video que se encuentra en YouTube y vea la descripción para que lo puedas descargar de manera muy sencilla. Bien, ahora, vas a encontrar el total de horas a la semana que vas a trabajar estos campos formativos, tu grupo, ok, el grado ya lo comentamos, el contenido integrado, este lo vas a encontrar en la dosificación de contenidos de primer grado, pero ya todas estas partes ya están, o sea, solamente estoy haciendo referencia porque ya está el formato completo, totalmente requisitado para que lo puedas descargar, ok, subcontenidos, los ejes articuladores, el proyecto de integración comunitaria con que se vinculan, el proyecto de aula, proyecto de escuela o proyecto comunitario, ok, en este caso, lo llena el docente, dice aquí, colocar el nombre del proyecto que establecieron en conjunto docentes, alumnos del grupo para atender las problemáticas académicas que se identifican en el estudiantado, ese es el proyecto de aula, proyecto de escuela, en colocar el nombre de los proyectos que en Consejo Técnico Escolar determinó implementar como resultado del ejercicio de reflexión colectiva realizado en la semana de inicio para atender a las y las situaciones identificadas en este escenario, finalmente el proyecto comunitario, también lo llena el maestro y debes de colocar el nombre del proyecto o los proyectos que colectivamente la escuela decidió implementar para abordar la problemática identificada en el escenario comunidad, como resultado del ejercicio colectivo realizado en la semana de inicio, ok, en este primer plano de lectura de la realidad. Bien, proyecto parcial de aula, este proyecto parcial de aula se encuentra en el libro de proyectos en el tomo 3, ok, ahora, el desarrollo de las actividades, la fecha en la que vas a desarrollar estas actividades también, y vamos a la parte en las diferentes etapas, ¿qué haremos?, este es el problema, una propuesta de solución, paso a paso, distintas fuentes de información, unión de las piezas y ya lo tenemos, ok, ahora, ¿qué recursos vas a utilizar?, los productos parciales y definitivos y la descripción del criterio de evaluación formativa, bien, ahora, es importante destacar que el maestro, el docente que lo descargue, que descargue esta información, ya la va a encontrar de la siguiente forma, mira, a partir de aquí, este es la propuesta de lenguajes de primer grado, ok, y la vas a encontrar de la siguiente manera, vas a poder aquí colocar los datos que hacen falta del nombre del plantel de tu escuela, tu nombre, por supuesto, vas a poder colocar también los datos de los proyectos que te comentaba hace un momento, proyectos de aula, proyectos de escuela y proyectos comunitarios, esto está vacío porque eso lo colocas, recuerda que en el primer plano de lectura de la realidad, encontraron todas estas situaciones que tienen que ver con las problemáticas a resolver, ok, entonces, eso lo llenas después, y en el caso de las actividades y estrategias, bueno, esta parte la debes desarrollar, porque vas a colocar, por ejemplo, en el problema, qué actividades o qué estrategias vas a poder realizar al respecto, bien, ahora, vamos con el siguiente campo formativo, el de saberes y pensamiento científico, también estamos hablando del primer grado, entonces, vas a poder encontrar la misma propuesta, para que solamente tú requisites los campos que hacen falta, el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades, también está aquí la propuesta, para que tú la puedas requisitar de manera muy sencilla, descargas esta propuesta, y solamente vas a llenar los campos que todavía no contienen la información específica de tu escuela, de tu grupo, de tu, en tu trabajo. Y finalmente, el campo formativo de lo humano y lo comunitario, de la misma manera viene la propuesta para que tú la puedas descargar y requisitar en los espacios que hace falta la información. Bien, recuerda que en la descripción del video de YouTube vas a poder encontrar estas propuestas de planeación del tercer trimestre, esta es la de tercer grado, esta es la propuesta de segundo grado, y esta que estábamos revisando es la propuesta de primer grado, ¿ok? Entonces, comparte este video para que llegue a más personas, también recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbaz Academic en todas mis redes sociales, y también me puedes encontrar como Juan Carlos Balbaz. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos próximamente, y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.